Hola muerto fresco, esto es Tocapé. Hoy haremos el video demo de la canción No pensé que era amor y lo dejaba correr. Iba atando mis manos, me alejó del ayer. Ya sabes que hay tutoriales para la guitarra, intro y solo de la canción. buenos yapes pongan el video No pensé que era amor y lo dejaba correr. Iba atando mis manos, me alejó del ayer. Y el mar, que antes miraba estando solo, hoy vale nada sin ti. Lo sé, queda poco y ya te tienes que ir. Mi alma llorará, mi amor llorará y caerá en un pozo. Pues te vas y quedo solo. ¿Cuántos segundos más te podré mirar? Y es verdad que al hablar, de amor al hablar, me destrozo. Pues te vas y quedo tan solo. Que prefiero morir. Sin pensar en mañana y soy osando de pie. Ya no tengo palabras, no te volveré a ver jamás. Y esto me está arrancando todo. Me está matando, yo lo sé. Está bien, dentro de poco. No te volveré a ver. No te volveré a ver jamás. No te volveré a ver jamás. No te volveré a ver jamás. Yo pensé que era dueño de lo que podía hacer Ya no toques mi piel si no vas a volver jamás ¿Por qué se inundan mis ojos al hablar de ti? No lo sé, estaré loco o es que me quiero morir No lo sé, estaré loco o es que me quiero morir Muchas gracias por ver un episodio más de Tocapé Este fue solo el video demo de la canción Pero tenemos tutoriales para que aprendas este tema con pachencha y buen humor Acá está el tutorial de guitarra con los acordes Este es el del intro y el final Y también tenemos el tutorial del solo de la canción Así que apura, dale click y suscríbete al canal Ponle un like, comenta y pasa el video por tus redes sociales que estamos de oferta ¿Vas a llevar o no, casera? Si no, pasa, pasa, no mape Si, si, si